¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con el horóscopo, el tarot de Marsella, el día de hoy. No sé si ustedes están sufriendo de zancudos, pero qué horrible plaga. Dios mío, estoy sentada acá y estoy así. Vamos con Aries. Uy, Aries. Uy, Aries, qué día más complicado. Problemas legales. Sale el tres de espadas, noticias y el arcano mayor de la muerte. Un cambio muy fuerte. Quiero ver si para bien. Sale una sota de bastos. Dice, noticias de una persona oscura, joven, de tu pasado. Y que trae, vas a tener noticias de muchos problemas con esta persona. Pero esta persona no está bien. Creo que vas a tener noticias muy tristes sobre alguien que te dañó en el pasado. El tres de oros, Aries pisa buenos cambios en la parte económica. El cinco de oros, el dos de oros, dinero, ganancias económicas. Veo a Aries que va a tener. Pero noticias del pasado de defunción también para Aries. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro sale con el arc de espada. Para los militares, esto es honor y triunfo y sobre todo ascenso. Para los que están estudiando, sale el caballo de oros. Dice como que un nivel, o te van a proponer dentro del estudio, poder hacer algunas prácticas pagadas. Acéptalo. El cinco de copas habla que Tauro piensa en casarse. Pero es mejor que lo postergues ahorita loco de mí. Bien. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis sale con el nueve de oros. El nueve de oros indica claramente como que una etapa positiva. Hoy día sobre todo pasando las ocho de la mañana. No sé si tienes un comercio o algo que vayas a invertir o vas a guardar alguna platita. Pero te digo yo que te salieron los cuatro Aces. El mango representa los cuatro Aces. Excelente día. Magnífico día. Sácale el cubo a todo. Júrate por último una lotería de tres soles, cuatro soles para que puedas por ahí darle o pegarle al gordo. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer. Uy, 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 uy. Cáncer sale el diablo. Ten cuidado. Una discusión de un momento a otro con una mujer de tez blanca. Sales tú cáncer con el abogado. El haz de copas indica por culpa de una casa. Sale muchos problemas legales y la justicia sobre ti. Alerta. Alerta cáncer porque veo que puedes tener un disgusto pasado el mediodía. Evítalo o dar la espalda.